Habitantes de San Antonio Arrasola, Jojo Cotlán, mantienen retenidos a maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al interior de la Escuela Secundaria General Bicentenario de Juárez. Esto luego de denunciar que el director de esta institución, el profesor Luis Eugenio García López, está condicionando a casi 25 alumnos de primer grado a permanecer en la escuela, ya que ellos estudiaron en la Primaria Revolución de la Comunidad y ésta pertenece a la sección 59 y por ende no cuentan con documentación oficial que acredite sus estudios. Y lo que exigimos al señor gobernador es que nos entreguen la documentación inmediata. Creo que ya los directivos ya tienen retenidos aquí al director y a algunas otras personas hasta que no nos entreguen la documentación. Sabemos que ya esa documentación ya fue emitida por el IEPO, pero se encuentra en el poder de un supuesto director que es ajeno a la comunidad. Luego de sostener una junta con el director e integrantes del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, acordaron permanecer en las instalaciones de la secundaria hasta que se les entregue los documentos que avalen los estudios de los alumnos. Documentos que aseguran el profesor Francisco Nava Rebolledo sacó del IEPO y ahora trata de vendérselos a los padres de familia. Señalaron que este profesor tiene las claves de la Escuela Primaria Revolución y está lucrando con los mismos. Ahorita lo que queremos es que venga el profesor Otón para que nos explique cómo podemos resolver el problema de los certificados. Entonces nos vamos a aguantar hasta que venga el profesor Otón. Y entre la noche mandamos a traer módulos, pero aquí nos quedamos. No hay vuelta de hoja y nos resuelven los problemas hoy, señor agente municipal, porque en realidad hemos tenido muchos problemas y ya no queremos tantos líos o a ver cómo lo arreglamos. Los padres de familia puntualizaron que no se retirarán del lugar hasta que se resuelva el problema y a través de su agente municipal, Oscar Ángel Ramírez, exigen el cese del profesor Nava Rebolledo. Con imágenes de Isaac Hernández, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.